No lo vuelvo a repetir, me tengo que llevar al perro Si, no, si Usted no tiene ningún tipo de orden y yo lo siento mucho Pero sin un papel judicial, no, 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 es que no lo voy a entregar al perro Así que absolutamente todos estáis super, super, super hypeados lo que hay en esas cajas Ya sabéis que son de Amazon, pero son cajas de Amazon de evoluciones O sea, no sabemos lo que hay en esas cajas De hecho, fijaros en esa locura Nos ha llegado una nueva caja que está ahora mismo un poquito censurada Justamente la parte esta de aquí porque esto ¡Cállate, perro! ¡Cállate! A mí no, a mí no Mola, estaba ahí detrás escuchando ¿Qué estás haciendo? ¡La ruleta de las peznas! ¿Ostras, esto qué es? Y es para una de mis habitaciones, vais a alucinar lo que es Porque os voy a presentar ya de ya mis dos habitaciones Y de hecho, hay un maldito... No sé ¿Por qué el maldito flamenco está bailando? No lo entiendo, ¿qué le pasa en el cuello? ¿Cómo lo has hecho eso? No sé qué es, pero literalmente que hace caca Por lo cual en este vídeo vamos a probar esta cosa que no sé lo que es Creo que su caca es comestible Sí, sí, Nacar, vas a comer hoy caca de flamenco Tenemos mis seis cajas de Amazon de evoluciones Hay que elegir para abrir en este vídeo dos de las cajas Así que, cabrón, ahí está Una de las más grandes Pues yo sinceramente voy a pillar esta Las dos cajas son súper, pero que súper grandes Y anda que no pesan, ¿eh? Yo creo que es hora de abrir la caja Y aquí por fin tenemos las dos cajas Vale, Nacar, ya que tu caja es un poquito más pequeña Vamos a abrir primero la tuya y después abriríamos la mía Que es que es literalmente enorme Con lo cual, Nacar, pon esta caja en el medio Y tres, dos, uno Absolutamente todo el mundo suscribiéndose al maldito canal Pam, 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 pam Mate 14.000 nuevos suscriptores Y Nacar, para Hasta que la gente no se suscriba Suscribiros al canal Y tres, dos, uno ¡Dale! ¡Dios! Dios, hazlo que es Hay que reventarlo ¿Dónde está? Está aquí porque es ¿Un edredón? ¿Nos ha llegado un edredón? Bueno, siguiente paquete Estamos en la caja A ver lo que hay Espero que haya algo mucho mejor Hoy estuvo dejando su pedazo de like Efectivamente, ¿no? Vale, entiendo, 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 entiendo Voy a sacar una cosa A ver, esto no es gran cosa Unas sábanas para la cama Incluso dos malditos juegos para sábanas Fuera Vale, vale Y esto Son unas malditas pan de cuatro Toallas En plan ¿Para qué maldita mente Nos han enviado esto? Pero bueno Lo utilizaremos, ¿no? Bueno Creo que es hora De probar el maldito flamenco ¿Dónde está el flamenco? Pues el flamenco va a aparecer En tres, dos, uno Ya sabes que soy mago Así que ¡Uau! 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 Que hace magic popó O sea, popó mágico Supongo que habrá que darle comida Y el flamenco hará popó ¡Tres, dos, uno! ¡Tcharán! Y maquinote abierto Perfecto Así que aquí Supongo que tenemos Tres tuppers ¡Uau! ¡Uau! Así que Nacar Ayúdame a poner esto En sus cajitas A ver cómo es esta cosa Incluso yo te diría De probar la comida Que come este maldito flamenco A ver ¿Pero qué me gusta? ¿Puede comer? A ver Supongo que sí ¿Sabes? Son como comida mágica ¿No? A ver Claro es que son como pelotitas pequeñas ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora mismo No lo hagáis por precaución Si me muero Pues me muero yo Sabe a producto químico ¡Uau! Buah Me ha empezado a tocar la boca Así que chavales Mejor no os lo comáis Y simplemente ponerlo En estas pequeñas cajitas ¿Vale? Bomba Se me está cayendo A la mitad de la maldita caja amarilla Perfecto Tenemos la amarilla aquí perfectamente Perfecto 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 A ver Pero léete las instrucciones A ver ¿Quién maldita mente En el siglo XXI Lee las malditas instrucciones? Te doy una pista No las lee A su puta Es que ¡Nadie! Vale Yo creo que esto Es esencial Ponerle para abrir Ponerle esto Porque ahora mismo Vamos a darle comida Efectivamente Le vamos a poner justamente eso ¡Mira! ¡Qué precioso! Y ya a prepararlo Vamos a abrirle la boca Y el caso es ¿Qué color elegimos De estos tres? Yo creo que es verdad Que le vamos a dar el rosa Pues porque el flamengo Es rosa Y encima baila Oh, bodygo Oh, bodygo Vamos a poner en el comedor Ahora un poquito De lo que viene a ser La sustancia esta Rara No sé cuánto ponerle Yo creo que así está bien Tampoco el flamenco Es que se vaya a hinchar aquí Y se vaya a poner gordo Al bebedero con la comida También hay que echarle agua Pero antes de echarle agua Al bebedero Hay que echarle agua Justamente Dentro Del maldito váter Y encima va a ser Agua fresquita Para que su caquita Huele bastante bien Y nos la podamos comer Ya está, ya está Ya está Bomba Perfecto Así está Bastante bien Y ahora hay que ponerle Un poquitín de agua Justamente por aquí Perfecto Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Como come, mirad Mirad como come Vale, vale Ya creo que es suficiente Mirad Nos ha sobrado hasta incluso un poquito Y a ver Hay que cerrarle la boca Ojo, ojo, ojo Mirad Es que no sé No, no, no No traga No traga absolutamente nada Mirad No traga No está tragando absolutamente nada A ver No, yo creo que sí Ah, vale Así, así Ya está Ya está Mirad Está tragando Está tragando Dale, dale Ahora Cerramos la boca Y que se va a bailar Y ahora se supone Que está como tragando la comida ¿No? Mira, mira, mira Por abajo Sale la comida Sale la comida por abajo Dios mío Qué guapo Mirad, mirad Mirad como mueve Maldito el cuello Y ahora se supone Que ya está ¿No? Ahora se supone Que ya está ¿No? ¡Uno! ¡Uno! Mira, mira Vive al máximo Vive al máximo ¡Uoh! Es el novenco ¡Qué guapo! Suscribiros todos al canal Porque soy guapísimo Suscribiros todos al canal Porque soy guapísimo ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Viví! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Precioso, precioso Preciosidad Ahí está Como siempre Estás bebiendo agüita ¿Eh? Estás tú ahí Acabas de mear ahí No bebas esto No, no te bebas Tu propio meado ¡Uy! Está súper, pero que súper activo En nuestra casa Ya que es súper, pero que súper grande Ya sabéis que nos lo enviaron directamente desde Rusia En esta caja Porque mirad Todas las cosas que venían en la caja Una bandera rusa Un poste ruso Y además Una carta Escrita en ruso Y aquí pone Nosotros aún volveremos ¿Quién volverá? ¿Para qué volverá? No lo sé ¡Qué precioso, baby! ¡Miradlo! ¡Qué carita! ¡Qué carita de feliz! Viene jugando todo el día Y saltando ¡Mirad! ¡Qué precioso es! ¡Qué preciosidad! ¿A que tú ya a mí me quieres? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Me está chupando! ¡Me está chupando! ¡Mirad! 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 Nos estamos conociendo Muy, pero que muy poco a poco ¿A que sí precioso sin nombre? No olvidéis que estamos Entre los nombres de Kai Bolt y Maximo Max ¡Para este perrillo ruso! Pero la cosa es Tú no tienes juguetes Todavía no tienes bebedero No tienes absolutamente nada Estás aún súper nervioso Y súper ahora mismo Bostezando, ¿eh? ¡Precioso! Por lo cual Ahora mismo Tenemos que ir a comprarle Bebederos Comederos No sé Juguetes Un montonazo de cosas Para que se divierta Porque este precioso Tiene que estar muy Para que muy bien Y feliz ¡Corre! 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 ¡Corre a beber agua! ¡Corre a beber agua! Vale Muy bien Muy bien Muy bien ¿Eh? Muy bien Acabas de tirar Todo el maldito plato de agua Y acabamos de llegar Al equivoco Que es una tienda de animales Y creo que podemos Comprar un montonazo de cosas Vamos Esta tienda de animales Literalmente Es que es enorme Vamos a buscar cosas Para el bebote Que aún ni siquiera Tiene nombre O sea El bebesito perro No tiene nombre A ver Aquí hay un montonazo Pero que un montonazo De juguetes Y una de las cosas Que a mí más me gustan Son estas pelotitas De tenis Es que les encantan A los malditos perros Así que una cae Vale Ahora necesita Un juguete chulo Pero yo quiero algo Súper Pero que súper guapo Que no sea una cosa Un abocado ¿Esto qué es? Esto no es para que juegue Con un perro Esto es para comer Vale Esperaros un segundo Que quiero que la pelota de tenis La vamos a cambiar Por estas pelotas Que vienen tres Una que es un poquito más dura Otra que es un poquito más blanda Y la otra que es de fútbol También me han dicho Que tengo que comprarle esta cosa Porque aquí dentro Hay un agujero Donde le meto la comida Que por cierto Hay que comprarle comida Muy importante Vale Creo que este Royal Canin Es muy Pero que muy buena marca Y fijaros que aquí pone Para 10 kilos Y más pues pesará Más o menos Unos 4 Unos 5 Así que este Adjudicado Y también fijaros Que aquí hay una área De peces Y estoy dudando Si montarme un acuario O no Ponérmelo en los comentarios Fijaros que preciosos Que son los malditos peces En esta maldita tienda Fijaros que son literalmente Tiburones Que son básicamente así Que es lo que pone en la foto Pero creo que son tiburones Bebé de momento Dios mío Que pasada Mirad Están súper Súper activos Así tenéis que ser vosotros Súper mega ultra activos Activar la campanita Suscribiros al canal Porque los tiburones Están suscritos Y muchos de vosotros no Incluso más del 60% No están suscritos Así que suscribiros Porque hay vídeo Absolutamente todos los días Y no os vais a perder Ningún tipo de entretenimiento Y porque este pez rojo Está en cuarentena No lo entiendo ¿Qué pasa? Que tiene el vidco La enfermedad de la pandemia Que está de moda ¿O qué? Bebecito ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en cuarentena? ¿Por qué estás en cuarentena? Vale Creo que ahora mismo Me estoy desconcentrando Con un montonazo de peces Y hay que comprar las cosas Para el perrito Que por cierto Ya sabéis que tenéis que votar El nombre de los comentarios Estamos entre tres nombres Máximo Y acortado Max De vive al máximo Bolt Y Kai con K Tenéis que votar Absolutamente todo el mundo En los comentarios Perdón Aquí no se puede grabar Ah, no se puede grabar No, no se puede grabar Vale Vale, vale Pues lo siento mucho Y ahora en caso Os enseño todo lo que he comprado Y después de que nos echas De la maldita tienda Por fin Tenemos todas las cosas Necesarias Para cuidar A nuestro perro Sin nombre Aparte de lo que habéis visto Le hemos comprado Una cosa de estas Un bebedero Y un comedero Un peluche de estos Y una cama Totalmente roja Lo que pasa es que se ha mochado Un poco Porque básicamente Es que está lloviendo La grandísima pregunta Es ¿Cómo va a reaccionar A toda esta locura Que le hemos comprado? Vamos Vamos Todas estas cosas Que hemos comprado Para ti Mirad Está empezando a oler la cama El comedero Y el bebedero Está empezando a olerlo todo Ojo Se ha ido por las pelotas Ya directamente Le han gustado Bastante Las pelotitas Sobre todo Le ha gustado Esta que es de básquet Y se le está llegando No 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 Por favor Espérate 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 Vale Cuidado Que la cojo Y ahora mismo La voy a adaptar Cuidado 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 Eh La voy a adaptar Eh Y precioso Mira 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 la pelotita Mira la pelotita Coge la pelotita Ahí está Ahí está Pero coge la Que no hace absolutamente Nada de daño Toma Le ha gustado la pelotita Efectivamente Ha sido una muy buena inversión Ahora vamos a probar Si le gustan los donuts ¿Quieres un donut? ¿Quieres un donut? Sí ¿Quieres un donut? Tú efectivamente ¿Quieres el donut? Sí Se lo lleva No me lo puedo llegar a creer Mira Lo está ahí Con el maldito donut Qué mono Oye Max ¿Qué haces aquí Tu tapadito Con tu amiguito? Mirad Está durmiendo El bebote Bebé Ay Precioso 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 Vale Me estoy emparanoyando Porque estoy todo el rato Todo 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 El maldito rato Está sonando el timbre Y me estoy emparanoyando Ya muchísimo A ver ¿Quién maldita mente es? A ver Hay unas malditas luces No entiendo absolutamente nada Fijaros Hay como luces ¿Eso es la policía? Hostia Hostia Sí 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 Vale Sí Sí Es la maldita policía Hola buenas Soy la policía Traeme al perro ya Por favor ¿Cómo? El perro que llegó hace un par de días Que supongo que eres tú Del canal Quiero que lo traigáis ya Perro fuera de casa ya ¿Por qué? El perro ha llegado desde Rusia En unas condiciones normales El perro tiene que pasar unos estándares sanitarios Para poder ser criado aquí en España Así que por favor tráedmelo ya Vale, vale Ahora se lo traigo Disculpe O sea ¿Quieren al maldito perro? NACAR 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 Está la maldita policía en casa Y dicen que le tenemos que traer al perro ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perrito? Oh Bebisito Eh, eh Bebisito Bebisito Ven aquí Ven aquí que yo soy Yo soy Aquí está Aquí ha estado el maldito papi ruso Bro Necesito que lo cojas La maldita policía ha venido a por él Diciendo que es un perro maltratado Que ha sido traído ilegalmente De no sé qué No sé cuánto Obviamente ni de coña vamos a darle al perro a la policía Vamos 0% Está la maldita policía ahí Y aquí Está el maldito perrito Que es precioso Aquí está el perro Bueno pues perfecto Porque se lo va a llevar El perro viene de Rusia Puede tener muchas enfermedades Que no son originarias de aquí de España Y puede ocasionar no solo problemas para su salud Sino para la de todos los perros Vale no se preocupe Que el perro no sale de casa Y en cuanto tengamos la oportunidad Vamos a vacunarlo Que hay un veterinario de aquí cerca Que ya lo he visto Igualmente me lo tengo que llevar Con órdenes Y es lo que hay Pero a ver ¿Qué enfermedades va a tener un perro De Rusia Que no tenga uno de España? No lo vuelvo a repetir ¿Me tengo que llevar al perro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien Pues traenos una orden judicial Para entrar a nuestra careta Y vas al perro Porque este perro Estaba aquí Y es nuestro Vale perfecto 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 Sí, sí Pues vamos a cerrar la puerta Obviamente no vamos a entregar Al maldito perro Pero precioso 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 Que tú sepas que tú vas a estar con nosotros Vas a estar conmigo Vas a estar con tu nuevo maldito papi Que todavía no tienes nombre Sí lo entiendo Pero vas a estar conmigo Voy a hablar con el policía Mira discúlpame El perro es nuestro Está en nuestra propiedad Se va a vacunar Lo antes posible Y punto pelota O sea Usted no tiene absolutamente ninguna orden Usted no tiene ningún tipo de orden Y yo lo siento mucho Pero sin un papel judicial No Es que no le voy a entregar al perro De acuerdo Pues muy bien Vamos a ir con la mala Voy a avisar a la seprona Y aquí vendrá Quien tenga que venir Y a llevarse Avise al que quiera A quien quiera Pero si este perro estaba en España Y ha entrado en España Es porque tiene todo en regla Todo en regla Bueno, nada Vámonos Venga Vámonos Vámonos Que maldita liada Que tú sepas Que aunque tú no tengas nombre Yo soy como tu maldito papi ¿Vale? Entonces tú no te vas a ir ¿Vale precioso? Tú no te vas a ir precioso Estoy flipando con el apoyo Que le estáis dando A este maldito cachorrito Que ha venido desde Rusia Es un husky severiano Por lo cual precioso De verdad Yo no entiendo Por qué nos pasan estas cosas Bueno, en la nota Ya decían que iban a venir Por nosotros Así que Creo que esto Solamente ha sido La policía española A lo mejor viene Alguien ruso A por este perro No tengo ni idea Por lo cual Muchísimas gracias Por ver este maldito vídeo Espero que absolutamente Todo el mundo Se haya suscrito Al maldito canal Yo soy Varda Espero que os haya encantado Este maldito vídeo Y adiós Adiós